Y sin duda la televisión hispana en Estados Unidos tiene en Univision el canal líder en todo el aspecto y eso quedó más que confirmado ayer con la presentación de la nueva programación 2014-2015 y se trató en pocas palabras de una presentación espectacular. ¡Aplausos! La deslumbrante Marjorie de Sousa también llegará a sus pantallas además para endulzar los hogares hispanos con Hasta el Fin del Mundo. El deporte sin duda dominará las pantallas de los hinchas con Brasil 2014, Copa América y Copa Oro. ¡Espérenlo muy pronto! El gran anuncio de la noche sin duda fue la adquisición de Simon Cowell, quien será el responsable de buscar los próximos talentos latinos con el nuevo reality show La Banda. Y como si fuera poco y para cerrar con broche de oro nos dimos una probadita del legendario Carlos Santana con el siempre querido Juanes, Mayela Rosales de Latino. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Tremenda fiesta la que desplegó Univision en la ciudad de Nueva York en el día de ayer y definitivamente somos la cadena número uno hispana en los Estados Unidos. ¿Qué te parece Hernán? Sin duda, Mayela, un orgullo pertenecer a esta casa. Momento de una pausa, pero cuando regresemos a De Latinos, una especialista en nutrición cuenta la importancia de elegir los alimentos sanos para vivir mejor. Quien de Latinos en su participación es importante. Para cualquier comentario, sugerencia o denuncia, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, arroba DeLatinos TV o a nuestra cuenta de Instagram, arroba DeLatinos TV. Regresamos en breve con mucho más De Latinos.